Venga, este, Arnán, pues puedes empezar, eh, porque tenemos problemas de conducción. Vale, David, sabéis todas las normas, ¿no, chicos? No podemos coger armas del suelo, una clase cada uno, y modo normal, imagino, queréis, ¿no? ¿Una? Una clase cada uno, si no podéis repetir. Sí, es una clase cada uno. ¿No podéis coger más del suelo tampoco? No, no. Vale, no, es por recordarlo, ¿vale? Vale, ¿qué? No pasa nada. Venga, pues nada, mucha suerte. Venga, en la suerte. Si para plantar veo que es difícil. Sí, sí, sí. Yo asalto. El Pablo se cae para entre los 100 y 100, creo que tienen unas mil horas. Dios. Me pillo... Blanco, ¿no? Me suena a haber jugado con el Pablo ese, en algún lado. Estoy yendo por la izquierda yo, por la izquierda del todo. Vale, qué divertido. Vale, qué divertido. Censores. Ok. Vete a las paredes, en las esquinas. Veo un tío delante. Espérate, un jardín. Hay que ir rápido, tío. Venga, go. Estoy dentro. Está sonando la... Tengo gente al lado. Me he cargado dos ya. Me he entrado de lado, tío. Venga, no hay ayudarme, tío. Yo solo ahí. Entras, entras vosotros, que yo estoy tirando a morderos. Estoy entrando. Estoy entrando, estoy entrando. Mira, hay uno, donde la misma bomba. Hay uno donde la misma bomba. Venga, no tiene bombas en medio. Reviveme, reviveme, reviveme. Ah, no, no, que no puedes, no puedes, no puedes. No se puede, no se puede. No puedes, no puedes, no puedes. Pues cuidao que tienes uno ahí. Aguanta, aguanta, tienes uno ahí. Aguanta, tienes uno ahí, eh. Cúrate, cúrate, Hernán. Yo voy a salir por fuera, parada por tu bloque. Tienes por delante. Reviveme a todos. Deténdela, que la desarma, la desarma. Ves que la desarma, ves que la desarma. Ves que la desarma. Que la desarma. Ya está, ya está. Yo revivo a todos. Buenas, no importa. Ah, entre las bolitas, se tiró bolitas. Por detrás vienen. Yo revivo. Ok, let's move out. You're all f***ed out. ¡Os revivo! Munición, aquí tienen munición todos Tira bolitas, el de munición que siempre han de pegar al sarco y también tienen bolitas, porque si no nos sorprenden Ahí tienen munición, vale, ya la has cogido Quiero probar una cosa ¿Queréis venir por aquí? No hay tiempo, ¿no? No hay falta de la partida Venid por aquí, venid por aquí Seguidme, quiero probar una cosa Quiero ver si se puede hacer en este lado Seguidme, seguidme Pues lo que pruebas, tírame un botiquín Anda, un botiquín Ya está, ya está Para volarnos sin que nos vean Salid de ahí, salid de ahí, me están disparando Quiero saber si se puede pasar por aquí arriba Necesito un botiquín Eso va a ser un poco sospechoso, ¿no? ¿Sospechoso por qué? No, no sé cuál, estaba ya Estaba ya, estaba ya Estaba ya, estaba ya Yo te curo, Checo Estoy en el edificio derruido, necesito un botiquín Vale, eh... Estoy corriendo, vaya Vale Vale, estoy adelantado pero quieto aquí escondido Sí, sí, tú no te muevas Eh, venid a estar tirado Ya no tengo bolas, tío Vale, vente, 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 te lanzo Espérate que ya le estoy pillando Estoy pillando, estoy pillando puntos de patrulla Os estáis llenando de munición Yo, sí Ahí tienes un botiquín A la izquierda hay un botiquín Sí, sí, lo he visto, llevo rato apuntando ahí Yo llevo escopeta, tengo que cambiar de arma en el fondo No puedo Tienen más sensores por aquí Disparos, veo disparos Veo un área al fondo Con la pistola no le puedo dar Necesitaría algo más potente Vale Uno eliminado Justo donde estaban los morteros Ese está eliminado Al fondo a la izquierda hay un médico Me ha matado Es que no, no tenía arma para darle tan lejos O sea, ahí me pongo Como voy a dar una Hay, hay gente en B Voy a lanzar una pipeta Otra pipeta No han caído, están en B eh Dentro de B No entréis a colocar Si entráis, limpiar antes Yo me he cargado uno Yo no tengo ni una bala Yo no tengo ni una bala Ah, ahora está revivido Está revivido Mata, 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 mata Vale, entrar, entrar, entrar Detrás que es la culpa Ah, no, 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 no Estaba de falta, quizás era justo el cabrón Es veterano nueve uno de ellos Es veterano nueve uno de ellos Venga, chicos A ver, mi segundín, tiro, eh No, si vean estas dos por allá, me imagino Me están disparando desde la casa con la metralleta, metralleta Me están disparando desde la casa con la metralleta, metralleta Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto Está muerto, está muerto A la derecha Yo estoy revivido, yo lo estoy curando Tirame, tirame aquí más munición que todo Tú vete, tío Tú tirarás, sin más Que ya me busco yo la vida Hay que estar atentos a tirar munición Eso no tendrías ni que pedirlo O sea, tendría que estar Keko encima de tuya Estoy detrás de ellos Vale, el médico me ha pillado Están atentos por el lado derecho Hay varios Pidiendo por la izquierda Tenéis ahí delante un montón de gente Keko tendrás al menos uno Por ahí un médico seguramente ahí al fondo Me están cosiendo a tiros Keko, tío, pensé que me cubrías No, no, no tengo ángulo, tío Esta detrás de la casa verde Esta detrás de la casa verde Un ingeniero detrás de la casa verde No, a ver si no ganamos Fuera Hay uno subiendo, hay uno subiendo, hay uno subiendo Ok, yo he volado Joder maa, estoy minando por ahí Así no podemos jugar No, no seas negativo, que eso mina la moral No se puede así, es la verdad ¿Qué quieres que te diga? Hay que vigilar cuando, cuando vienen Nos quedan seguidos, no podemos joder Tengo que entrar por la derecha y rodearlos, rodearlos por atrás Vida, necesito vida, vale Vale Eso es lo que me refiero Otro, otro, otro Estoy pensando rodearles eh Estoy contigo, estoy contigo Tú tira pelota a ver si tienes No tengo nada tío ya, pero nada Acaban de pasar dos por ahí delante Ok, ok Tienes dos ahí, ok, ok Tienes un Franco huyendo hacia ti Dios mío, no moríos mío, me he cargado uno Me he cargado uno, el Franco debería, he ido al caña Ya estoy muerto, ya no puedo jugar más Yo, pero sin mate a dos, pero a tres no puedo, no tenía ni balas ya ¿Tienes un Franco ahí? ¿Tienes un Franco detrás tío? No, era yo, era yo Ah, vale Tiro, gran arco, tiro tiro morteros eh, tranquilo Están bien Vale, me he cargado dos más, no tiene uno No tiene uno para adentro Con los morteros nos has fallido vivos Nos has fallido vivos con los morteros porque nos has dejado escubiertos y nos han matado Aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Empezalí con eso de los morteros, porqué separamos escudiertos Claro tío No me he quitado pero me� tan eran los morteros Cierre, anda. Cierre, anda. Cierre, anda. Cierre, por favor, fauna. Eh, habéis... Habéis visto como primero que la me traje... No, vale, vale, vale. Si nomás hemos atacado. Si nomás hemos atacado. Yo me voy a ir a la derecha del todo, ¿vale? Me voy a ir a la derecha del todo para que no vengan por ahí. No, 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 Keiko. Hay que quedarse por la casa, eso es. Vale, vale, vale. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Estoy yendo a la casa. Pues me voy a poner... En la zona de la tubería, ¿vale? Vale. Para saber desde donde vienen todo el rato. Yo me quedo por aquí alrededor, para que si os tiran bolitas, no se por donde estamos todos. No se, parece que... Vendrán por arriba. No van a ir. V1. El caso es que como los puntos dan igual, a mí no me importa un culo si me matan. Si, 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 si. Debes matar bien, al principio es tu base. V1. Una granada, donde te han matado... No. Eso ha sido la bolita de la fe. Buah, tío, no van a aparecer teniendo adelante. Lo tenéis a la derecha, en las ruinas de la casa. Vale. Sí. Va a entrar a... Alfa, aquí. Tienen por ahí, Keco. Mio, 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 mio. Estos creo que quieren tirar la casa, hay que tener cuidado. Tienen que tirar la casa. Quieren tirar la casa porque el ingeniero venía a cargársela. O sea que yo voy a jugar TDM, voy a matarlos, a hacer los spawn kill. Me quito la escopeta y voy a matar y ya está. Para que no les dé tiempo. Hay que tener cuidado porque vamos a marceros. El franco está a la izquierda, lo tienes ahí cerca, el que sea franco. ¿Te lo has cargado? Sí. Vale, me he cargado en un minuto. Hazle las chicas bolitas. Voy a por ti. Voy, 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 voy. Tú quedate ahí. Ahí tienes otro cartucho. Uno yendo hacia la bomba, uno yendo hacia la bomba. Un médico en la bomba, ahí ya. Un médico en la bomba, ahí ya. Un médico en la bomba, ahí ya. Vale, vale, perfecto. Dos en la puerta cerca de la bomba. Escucharme, dos en la puerta cerca de la bomba. Me he cargado una, me he cargado una y lo tengo a matar. Un médico, es que en el médico está reivindicando. El médico está reivindicando. Un médico está reivindicando. Un médico está reivindicando. Muy buena. Qué buena, señor. Qué buena. Qué buena, joder. Qué buena, señor. El franco nos va a dar. Pueblo y complejo. El Franco está por aquí porque oigo las bolitas, está dentro de la casa de esa donde matar, donde matar, está ahí arriba, están saliendo todos de ahí, de la casa de la derecha Lo veo, lo veo Muerto, muerto, la carga de la Hernán Ven a la derecha, de atrás, que costan cuidado Entra He matado pero entra otro, lo he matado pero entra otro Perfecto señores, que buena joder, que buena joder Señor coño Hay que matar al Franco que está ahí arriba, voy a subir la vuelta, que nos va a tumbar la casa ya, si no Gracias, creo que ya es donde está, ¿lo veis? Están muertos, no, no, hay dos arriba en la casa, está bien Estoy llevando yo la casa, esa No vayáis a por ellos, no vayáis a por ellos, no cometáis ese error que si os cuela uno Me he cargado el Franco, me he cargado el Franco, va, que le quedan cuatro vidas Si, 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 si os cuela uno ya sabéis lo que hay, gente Paola, paola, un momentito, ahora no, paola Ahora no, no puedo, paola, no puedo, no puedo, no puedo, paola Yo給o a mi scholarship y que lo saco a mi hermano y lo maté con una araña La madre brother, va a ir La madre estoy sigue Me voy por el Franco que te dio a la casa Ya, he sido yo, he sido yo Están lanzando perante alno del Carmen A vuestra derecha chicos, a áseman, ahí, ahí Son del anticanque Son del anticanque Son del anticanque Son del anticanque Ha caído, ha caído Están por ahí detrás, están por ahí detrás Están por ahí detrás, ¿lo estás? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay lanzan? Y pa' ya saco, y pa' ya saco, pon a todos los que quedan. Va, aunque la armen, aunque la armen son solo tres muertes, hay que matar a tres. Mira saco pa' ya. A otros armen solo nos quedaban seis, y mira lo que hemos hecho. Hace, espérate, quédate un segundo, hace. Bolitas, detrás es tuyo. ¿Están ahí detrás, eh, Hernán? Están ahí detrás, los. Sí, están ahí detrás en los árboles. ¡Una bomba! Mira, los veo, los veo, los veo. Cuidado, ingeniero, enfrente tuyo. Mío, 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 mío. Está muerto, está muerto. Lo tengo, lo tengo. El ingeniero también está por aquí, eh, cuidado. ¡Herniz! ¿Qué me haces? No hay que dejarlo, es que nos... Yo sé, tío. Pira pa' atrás, pira pa' atrás. Bolitas, bolitas. Yo estoy tirando a todos los lados. Los tiros aquí no van a venir, lo que van a ir a... Qué asco de gente, no, bueno. Qué gente, qué gente... Sí, la están tirando. ¡No vamos, no vamos, no vamos, no vamos a ir a... ¡Vamos, no vamos, no vamos a ir a... ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos para atrás! No perdéis tiempo, tío. No perdéis tiempo. Vaya tela, eh, tío. ¡Hostia, el Omega! El Omega. El Omega. El Omega. Dale en cuanto puedas. Me voy a la casa de tuyo. Yo me voy a la casa de, a la casa de Nobra, a ver si lo, que ahí lo puedo enganchar muy bien. ¿Cuándo ya? Sí, ahí digo, ahora no puedo hablar. Ya está, eh, no te preocupes. Tiene ido tu padre. No, 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 no lo han puesto, han petado el edificio. Los cabrones. Joder, me cago en la puta, tío. Si les caen dos vidas. Y justo me caí. Tienes uno delante, el de asfalto tiene sus manos para ver esta barra de colar. Vale, vale. ¡Vamos, me mató! ¡Vamos, me mató! ¡Vamos, me mató! Lo veo, lo veo. Bueno, él me ha matado, pero yo a él también. Venga, desactivar esa mierda. Paula, no, ahora no puedo, Paula, por favor, salí. Hay uno ahí, hay uno ahí. Vuelve, 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 vuelven. Han plantado, están plantando C4, tío. Están plantando C4. Yo me he cargado a un médico. Y al asalto también me lo ha cargado. El de asalto, vale, pues tiras pa' dentro. Tiras pa' dentro. No, me mató el ingeniero. O sea, me he cargado a dos, pero yo me he cargado a dos. Desactivando, desactivando. Están C4, pero están desactivando. Mierda, tío. No, no, me ha matado, me ha matado en el C4. ¡Atлично! Me ha desvredido en el área de la práctica. Se me ha aparecido ahí y he matado a uno, tío, pero más me podía hacer. ¡Ya está! ¡Qué buena, tío, tío, qué buena, te visto! ¡Qué buena, tío! Dios, macho, imposible. El amo, hace, el amo. ¿Quién es el señor Botín? Es el amo, es el amo, tío, es lo que hay. Encima, ¿me has grabado, tío? Y solo habrás... Hay gente que paga por ver estos espectáculos. Yo pensé que se habría apretado la práctica. Mira, señores, vamos a concentrarnos. Hay que adelantarse un poquito, un poquito, no mucho. Sí, sí, yo estoy otra vez. Lo veo, lo veo, es mío. Uno menos. Franco muerto. ¿Por dónde están intentando tirar, chicos? Ingeniero muerto. Voy a volver a subir, ¿eh? Que desde aquí les doy bastante por culo. ¡No está, perizariadka! No veo a nadie venir, ¿eh? Yo me he cargado a dos, he venido. No sé dónde están a meter. Veo a uno, veo a uno. Mío, mío, mío. Yo a otro. Eliminado, pero me han matado, ¿eh? Yo he matado a uno y me han matado a otro. ¿Por dónde? Están viniendo. Mira, el médico les está viniendo y me lo he cargado. ¿Me he cargado al médico? Miren por nuestra izquierda, por nuestra izquierda. Por la izquierda y por la izquierda. Por la izquierda y por la medio. Voy para allí, voy para allí. Voy para allí, voy para allí. El franco está viniendo por la derecha. Le voy a dar por la derecha. Mira, mío, mío, mío. Se lo has encontrado al franco. Se lo has encontrado al franco pronto, que está yendo hacia Bravo corriendo, el franco. Está en Bravo, está en Bravo, está en Bravo. No, no, está en Bravo, no me ha cargado a nada, tío. Está en Bravo, tío, menos mal. El franco es un franco, me ha cargado a dos. ¿Tienes enfrente de Bravo a uno? Bueno, bien. Ya está afuera. ¿Tienes cuatro? ¿Tienes cuatro? Desactivar, desactivar, desactivar. Da tiempo, da tiempo, desactivar. Va, que ahora están lejos otra vez, solo hay que matar a dos. Voy a ver si me adelanté o no los cargo. Me vuelvo a la obra, me vuelvo a la obra. Tenéis, tenéis la bomba. Cuando estabais desactivando, cuando estabais desactivando, lanzo un paquetito. Yo me he quedado aquí por medio del bosque, que por aquí veo si pasa. Vale, te veo, Mega. Te cubro o tal vez, o dentro de la que pueda. Solo hay que matar a dos, o sea que me lo puedo montar bien. He matado a uno. Que bueno, Mega, que bueno, Mega. ¿A tu cierre ahora? He matado a otro. He matado a otro. Vale. Se acabó. Ya hemos ganado, ¿no? No. ¡Te he quedado por la pásica! ¡Vamos a tener cáncer a las joyas, mis napalianes! Perfecto. Eso sí. 12-17, bueno. Ojalá no se me caiga más.